Javier Jiménez Esprillú, secretario de Comunicaciones y Transportes, SCT, es dueño de una millonaria colección de libros, así como tiene un posible conflicto de interés por parte de su esposa, quien es accionista minoritaria en Grupo IDESA. El hombre encargado de suspender las obras del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México dijo que su esposa es propietaria del 5,92% de las acciones de la petroquímica IDESA. La política durante la campaña presidencial, José Antonio Mid Curibreña, candidato del PRI, PVM y Panal, exigió a Andrés Manuel López Obrador rendir cuentas ante la opinión pública por los negocios que realizó su colaborador Javier Jiménez Esprillú con la empresa constructora brasileña Odebrecht, de acuerdo con información del dominio público, la familia política de Jiménez Esprillú a quien López Obrador propuso como secretario de Comunicaciones y Transportes es socia de la empresa IDESA, la cual se unió con Braskem filial de Odebrecht, en el negocio de complejo etileno 21, dijo Mid Curibreña. El entonces asesor en materia de Comunicaciones y Transportes en la campaña de Morena señaló que la acusación de José Antonio Mid sobre los supuestos nexos de su familia en el caso Odebrecht, es dolosa, mentirosa, falsa, sus ataques son por desesperación y para atacar a Andrés Manuel López Obrador, el ingeniero propuesto por Andrés Manuel López Obrador para encabezar la SCT en caso de ganar la presidencia, señaló que no existe ningún conflicto de interés por su participación en la empresa IDESA, política, Mid conoce perfectamente los dos asuntos, el tema de mi presencia en IDESA, que soy miembro suplente del Consejo de Administración, nunca he trabajo en la empresa, solo soy consejero y no hay un conflicto de interés, declaró en entrevista con Ciro Gómez Leiva para Grupo Fórmula. El titular de la SCT es dueño de una colección de libros, cuyo valor es de 3 millones de pesos, así como de un automóvil Toyota Camry y un Acura Honda MDX y no es dueño de ninguna vivienda. Jiménez Esprillu dijo que tiene inversiones en instituciones bancarias por unos 82.477 pesos y un ingreso mensual por 166.577 pesos. Ve aquí la declaración de bienes patrimoniales de los funcionarios de AML.